Cuba Información Antes que todo yo haré una pequeña introducción sobre el seminario y quería explicar un poquito cómo surgió este seminario, que se puede decir que surgió desde abajo, en el sentido que ha sido pensado por mí y por José, que es el coordinador de Cuba Información y trabaja con Euskadi Cuba. Y digamos que hemos pensado que podía ser constructivo hablar sobre el ALBA y hablar sobre América Latina, porque creemos que en América Latina se han creado alternativas al modelo neoliberal, alternativas que, si bien parciales, son reales. Y al mismo tiempo yo que participo en las clases de Goa, me doy cuenta que los debates que animan las clases se ve que todas y todos nosotros tenemos una sensibilidad hacia la injusticia que reina en nuestro sistema. Así que creo que sea importante hablar de transformación hoy en día, creo que sea muy importante. Y el ALBA puede, creo también que el ALBA pueda ayudarnos, ¿no?, en este reflexionar sobre la transformación. Al mismo tiempo también vemos, como hemos hablado en los últimos días en clase, de cómo el sistema neoliberal se rige sobre una reseñación fatalista que está en nuestras sociedades. Y yo creo que esta reseñación fatalista sea también el producto de mecanismos culturales ideológicos que el neoliberalismo ha puesto en marcha para llegar a tener la hegemonía al día de hoy. Así que creo y espero que este seminario pueda ser un espacio de reflexión para romper este pensamiento único que nos impide de ver más allá del sistema, que nos impide de ver las alternativas con todos sus avances, pero también con sus problemas y sus contradicciones. Así que creo que un sitio como la universidad tendría que, sobre todo en un momento de crisis como lo de hoy, tendría que abrir espacios de discusión entre diferentes modelos. Tenemos que tomarnos el derecho de hablar de los problemas, de los modelos distintos, de los avances y reflexionar sobre esto. Por eso el ALBA creo que nos puede ayudar en esto. Y por supuesto que creo que no todas y todos sabemos bien lo que es el ALBA, porque no es un tema, un proceso del que se habla mucho. En las últimas clases sí que hemos tocado el tema y también en los últimos seminarios, pero lo que haré yo es antes que todo una contextualización de lo que es el ALBA para que luego podamos entender mejor lo que van a hablar UNAI, que es investigador en el Grupo de Cooperación Crítica y Movimientos Sociales de Goa y además es investigador para el Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe de la UPV y además es miembro de ASCAPENA, el Comité Internacionalista Vasco. Y luego hablará José, que nos hablará un poquito de cómo esta alternativa del ALBA genera una guerra mediática y también hablará de las alternativas que se han puesto en marcha y de todo lo que se refiere a este ámbito. Yo haré una pequeña contextualización y luego me fijaré en dos temas que creo que nos interesen más a nosotros y nosotros estudiantes de Goa, o sea, la cuestión del desarrollo y de la cooperación, ya que esto estudiamos. Y antes que todo hay que decir que el ALBA, como dice el título del seminario, que nació hace diez años, es un proceso reciente. Nació en el 2004 por una decisión del gobierno de Cuba y de Venezuela. Y hoy, además de Cuba y Venezuela, hacen parte del ALBA Nicaragua, Bolivia, Ecuador y las islas caribeñas. Estos países, como toda América Latina, son países ricos, que pero han sido convertidos pobres por la dominación y una historia de explotación de recursos naturales por parte de otras potencias occidentales. Son países ricos y además de países ricos, son países en profunda transformación social, ¿no? Y además hay que decir que de los 70 millones de habitantes que hacen parte, que forman la población de los países del ALBA, hay un fuerte porcentaje de pueblos indígenas, sobre todo en Ecuador y en Bolivia. Y además de esto, hay que decir que estos países, además de ser ricos de materias primas, están en una posición geográfica, geopolítica estratégica. Tan estratégica que siempre el debate sobre la cooperación y la integración entre estos países tuvo que enfrentarse con otros proyectos, por ejemplo, de los Estados Unidos, con otros proyectos imperialistas. Siempre el debate sobre la cooperación y la integración en América Latina siempre se tuvo que enfrentar con proyectos de otras potencias que tenían otras visiones sobre cómo gestionar los recursos de estas áreas. Y digamos que, sin hacer un resumen de historia, que sería demasiado largo, en la era de la globalización, esta creencia del destino manifiesto de Estados Unidos, que se puede resumir como, digamos, con destino manifiesto, se expresa precisamente esta creencia de que los Estados Unidos están destinados a expandir su modelo económico, social, cultural, en diferentes áreas. Esta idea del destino manifiesto en la era de la globalización, de la mundialización, se ha convertido en proyectos de libre comercio, de integración comercial. Para mencionar dos proyectos, podemos, antes que todo, referirnos al NAFTA, en el 1994, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Y la ratificación de este acuerdo ha coincidido con el levantamiento del movimiento zapatista en Chiapas como reciclado a este modelo económico. Y el NAFTA tenía que ser solo el primer paso hacia un área de libre comercio continental para las Americas, precisamente la Alca, que pero fracasó en el 2005, fracasó en el Mar de la Plata, cuando Bush se fue a Argentina pensando de conseguir ratificar este acuerdo y tuvo que enfrentarse con la resistencia de los gobiernos progresistas de América Latina, pero sobre todo de los movimientos de mujeres, de campesinos, los movimientos sociales y políticos de la izquierda latinoamericana. Entre estos sectores resistentes había el gobierno venezolano, había el gobierno venezolano liderado por el presidente Chávez, que mientras se derrotaba el Alca, pensó necesario construir una alternativa. La alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América. Bolivariana porque se expira en los principios de Simón Bolívar, el libertador de los pueblos de América Latina. Así que se pudo crear esta alianza política, porque el gobierno de Venezuela y el gobierno de Cuba tenían una lectura común de los problemas del área. Los dos gobiernos que han implementado esta estrategia de cooperación creían que los problemas del área se podían identificar con los modelos de desarrollo impuestos por el imperialismo, por las actividades de las empresas transnacionales y especialmente con las reformas neoliberales impuestas con el consenso de Washington. Así esto les permite pensar y crear una arquitectura regional diferente de la que planteamos en los Estados Unidos. Así nace un poquito el Alba. El Alba se diferencia de todos los otros procesos de regionalismo de América Latina inspirados al modelo neoliberal porque ve el desarrollo no como un asunto económico, sino como un proceso multidimensional, como un asunto multidimensional donde influyen factores culturales, políticos, sociales y de varias naturalezas. También se diferencia porque no se está buscando crear un mercado único, una integración profunda entre mercados, sino que se está buscando cooperar en ámbitos que son considerados estratégicos para conseguir unos determinados objetivos. Y el tercer punto muy importante es que el comercio en el Alba no está considerado como un fin que de por sí lleva al bienestar de la población, sino como un medio para alcanzar estos objetivos determinados que podemos identificar con la eliminación de la desigualdad dentro de los países y con la soberanía nacional de los países. Ahora bien, lo que nos da tiempo ahora en esta introducción es un poquito cómo se han creado conceptualizaciones de desarrollo y de cooperación distintas. Antes que todo, para hablar de desarrollo dentro del Alba hay que decir una cosa. Los gobiernos que han llegado al poder han llegado porque hubo fuertes movimientos sociales anticapitalistas y antineoliberales que han rechazado en las calles el modelo neoliberal y se han manifestado contra toda la explotación que ha significado en los años 90 el modelo neoliberal. Y entre estos tuvo un papel muy importante el movimiento indígena en Bolivia como en Ecuador. Eso es importante porque si hablamos de desarrollo dentro del Alba hay que reflexionar sobre una cosa que para mí es esencial para comprender el mensaje que nos da hoy América Latina. El concepto de desarrollo en el Alba no es un concepto simplemente inspirado en las teorías marxistas o socialistas, sino que es un encuentro dialéctico entre el pensamiento indígena y el pensamiento marxista. Así que el concepto de desarrollo en el Alba es algo diferente de lo que animaban los gobiernos socialistas del siglo XX. Y esto, por supuesto, crea encuentros y desencuentros. Además de la tensión dialéctica creativa entre el pensamiento indígena y el pensamiento marxista, hay otro aspecto fundamental. En el Alba también empiezan a hacerse parte de las políticas de los gobiernos, las concepciones de la economía solitaria, de la economía feminista, de la economía ecológica. Todos estos encuentros han permitido, han dado fuerza al proceso. Pero, como dijo una vez, como explicó bien Evo Morales, el buen vivir, el concepto de buen vivir, el pensamiento indígena, plantea críticas al pensamiento capitalista, pero también al pensamiento marxista. En particular, digamos que, para ser un ejemplo, si plantea críticas al pensamiento capitalista porque dice que el desarrollo no es que si alguien gana, el vecino tiene que perder, no es competición. También plantea críticas al pensamiento marxista tradicional que ve el desarrollo como un proceso linear mientras la mirada de los indígenas está vuelta hacia atrás, hacia el pasado. Así que, este movimiento dialéctico ha dado fuerza, pero también crea contradicciones y crea problemas que hay que saber enfrentar. Y especialmente crea problemas porque los procesos de cooperación en el ALBA se han podido implementar porque los países como Venezuela, como Bolivia y Ecuador han nacionalizado o renacionalizado los recursos naturales y los recursos primarios. En Venezuela el petróleo, en Ecuador también, en Bolivia el gas, ¿no? Y esto hace así que esta energía sea el motor de un proceso de transformación social y económica. pero también que hay una transición crítica, ¿no? Desde un modelo al otro porque hay diferentes formas de entender cómo tiene que gestionarse esta estrategia. Ponemos un poquito el ejemplo de Venezuela, ¿no? De la sociedad de Petróleos de la República de Venezuela. La nacionalización del petróleo ha permitido quitar las ganancias del petróleo de las empresas transnacionales y ponerlas al servicio, no simplemente de una transformación nacional, sino también de una transformación regional, precisamente a través de los mecanismos de cooperación del ALBA. O sea, se quiere usar la energía que tiene, los recursos que tienen estos países para enfrentar las causas estructurales de los problemas de la crisis. Y esto, por supuesto, como dije antes, colleva unos problemas. Para ser el ejemplo de Venezuela, a nivel nacional, ¿no? Los problemas que puede llevar es que una empresa como PDUSA, que ahora es una de las más dinámicas del mundo, al mismo tiempo se riesga una hiperexpansión de esta empresa, ¿no? Que debe ser una empresa que gestiona el petróleo, se está gestionando en muchos ámbitos. También Venezuela, para implementar estos procesos de cooperación, puede perder en cuanto a competitividad internacional, por ejemplo, con el precio del petróleo. Además, a nivel regional, otros problemas pueden ser que ahora, como en estos últimos semanas, miramos cómo está cayendo el precio del petróleo, ¿no? La regresión de la economía mundial hace que caiga el precio del petróleo, y esto colleva problemas para el proceso regional. También la excesiva dependencia del petróleo puede conllevar otro problema. ¿Cómo puede conllevar otro problema? El hecho de que si Venezuela da a los países que integran el ALBA el petróleo a precios y a términos altamente preferenciales, esto no quita que se está generando un endeudamiento. Así que, como cualquier proceso, también el proceso del ALBA lleva a complejidad y problemas que hay que saber enfrentar. Y, sobre todo, yo creo que en la cuestión del desarrollo hay que seguir en esta tensión dialéctica entre los diferentes elementos que han generado esta nueva conceptualización, sin que un elemento se quiera convertir en hegemónico sobre el otro. Hay que seguir en la unidad entre los pueblos indígenas, entre los gobiernos progresistas, y, sobre todo, tienen que tener un papel fuerte en los movimientos sociales y políticos, y los trabajadores y las trabajadoras organizadas. Esto para mí es muy importante. Claro, como hoy ahora me ilustré un poquito de problemas que tiene este modelo de cooperación basado en los recursos energéticos, pero también hay que decir que, al mismo tiempo que cogía problemas, también abre nuevos escenarios. Abre nuevos escenarios porque la voluntad política de estos gobiernos, como, repito, como dije antes, es la de enfrentar directamente las causas estructurales de la crisis. Así que el proceso regionalista que se genera no responde tanto a las necesidades de origen y de movimiento del capital, sino a empezar a crear un mercado en función de lo que se produce y de lo que se necesita para garantizar inclusión social y para garantizar un desarrollo autodeterminado, no impuesto desde fuera. Yo quería llevar solo un pequeño ejemplo sobre el mercado, un espacio económico que se ha creado en el Alba para ver cómo el modelo alternativo, la teoría alternativa, se concreta en la práctica. En las clases de COE en estos primeros meses hemos tenido la suerte de poder un poquito mirar cómo la MSC impone reglas iguales para grandes, pequeños, generando desigualdades. Cuando entró Bolivia en el Alba, Evo Morales quiso conceptualizar un nuevo tratado de comercio entre los pueblos, el TCP, en contraposición con el TLC de las reglas neoliberales. Y yo creo que la cosa importante del TCP gira alrededor de tres elementos. En primer lugar, la no reciprocidad. La no reciprocidad, ¿qué quiere decir? Que se permita a los países que hacen parte del Alba de ratificar acuerdos con desgravaciones arancelarias asimétricas para que los países pobres, más pobres, puedan proteger sus industrias nacientes, para que no sean obligados a comerciales reglas que no les ayudan, no les convienen. El ejemplo, eso, cuando ha entrado Bolivia y hacía parte del Alba ya Cuba y Venezuela, no les obligó a tener los mismos términos de Cuba y Venezuela, sino que se pensó algo específico para la situación de Bolivia, reconociendo que las industrias de Bolivia se están atrasadas como consecuencia del colonialismo, del imperialismo, del neocolonialismo y de la dominación y explotación en general. Otro ejemplo, otro elemento, el segundo del tratado de comercio de los pueblos es el trato diferencial solidario. Esto dice que a la hora de ratificar un acuerdo, de pensar un acuerdo, se tienen que pensar las condiciones especiales de un país. Yo llevo el ejemplo de Haiti. Haiti antes del 2010 hacía parte de Petrocaribe, el mecanismo del instrumento de cooperación energética vinculado al Alba y tenía unos términos preferenciales muy ventajosos, muy buenos para este país. Cuando pasó la tragedia del terremoto en el 2010, se siguieron manteniendo estos términos y además de esto se condenó la deuda de Haiti con Petrocaribe. Y el dinero se sacó del fondo Alba Caribe, que es un fondo que se crea destinando una parte de las ganancias que se generan en este espacio económico compartido para proyectos sociales que vayan eliminando la desigualdad entre los países y dentro de los países. El tercer ejemplo también es un elemento muy importante porque es lo que se refiere al comercio compensado. Se permite a los países pagar la deuda asumida con bienes, servicios o mercancías. Esto para que se pueda fomentar el empleo y las actividades productivas en todos los países. Pero también que un país como Cuba, que si es pobre de recursos materiales, es rico de conocimiento humano y de desarrollo humano, es rico de muchas otras cosas, pueda participar en este proceso de desarrollo compartido. Y así vemos como Venezuela, por ejemplo, intercambia con Cuba petróleo y Cuba pone a disposición de Venezuela como de otros países todo el conocimiento generado en estos 50 años de revolución en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito del desarrollo humano en general. Esto hizo que en el 2005 la UNESCO declaró Venezuela el segundo país libre de alfabetismo, segundo de América Latina después de Cuba. Luego fueron declarados libres de alfabetismo Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. Esto para mí es un elemento muy, muy importante. Antes de pasar la palabra a un año y de acabar aquí la introducción de cómo se interpreta la crisis económica, sino porque es diferente la voluntad política, porque es diferente la voluntad, la trayectoria que tienen estos gobiernos. Y si miramos la cooperación internacional, así como está pensada en Occidente, así como está pensada en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, podemos definir la cooperación internacional como este ámbito de relaciones internacionales en que dos países actúan en función de un beneficio mutuo para generar el desarrollo de sus sociedades, para conseguir el bienestar para su población, pero al mismo tiempo para preservar el orden mundial, para preservar el orden actual del sistema mundial. En el ALBA los países comparten un proyecto histórico que es precisamente opuesto, lo de transformar el orden mundial, de pasar de un orden mundial imperialista a pasar a un orden mundial multiporal, donde cada región pueda gestionar sus recursos en función de las necesidades de los pueblos que habitan estas regiones. Y así, ahí es donde toma fuerza la solidaridad y la cooperación del ALBA, porque la solidaridad no es algo que se genera de la evolución social natural de nuestras sociedades, sino es algo que hay que construir en base a un proyecto común, es algo que hay que construir en base a la convicción que los problemas se pueden solucionar a través de la lucha y de la actuación común. Para poner un ejemplo de cuánto es importante la solidaridad en estos países, hay unos estudios que ilustran cómo las constituciones de Venezuela, Bolivia y Ecuador, que han sido hechas, ratificadas, con estos nuevos gobiernos, que han pensado el ALBA, las palabras de solidaridad están mencionadas 13, 13 y 14 veces respectivamente. Para poner otro ejemplo, en la Constitución de Estados Unidos, para poner el ejemplo de un país que se basa en el pensamiento y en la estructura económica capitalista, nunca está mencionada la solidaridad. Esto es algo que nos puede hacer pensar, también el hecho de las misiones sociales de Cuba nos puede hacer pensar como un acto de solidaridad, de unión, no de caridad, porque eliminar la pobreza no es un acto de caridad, sino que es un acto de justicia social, es un acto de unión entre el Estado, las instituciones democráticas y el mismo pueblo. Así que si la solidaridad se convierte en misiones sociales en el ámbito nacional y en el ámbito internacional con la política exterior, con el ALBA, la solidaridad internacionalista assume un papel central. Assume un papel central porque, no porque se reemplaza el comercio internacional o la cooperación internacional. No estoy diciendo esto, pero estoy diciendo que la solidaridad puede hacer la moneda de valor subyacente, a los intercambios que se generan. Así como la Unión Europea lo es la competitividad. Y con esto creo que paso la palabra a Unai que sigue hablando de los movimientos sociales en el ALBA.